Programa Sandwich Attack Las reglas son sencillas Solo se puede dar saltitos No sacar los brazos o intentarlo sacarlos Y el que cae, pierde Son dos rondas La primera, 3 contra 3, de equipo Y la segunda, todos contra todos Primera ronda 3 contra 3 Ahí cae el primero 3 a 2 El segundo, 3 a 1 Y cae el tercero, un pleno Y los otros dos han tropezado Y esa la han jugado Han hecho un pleno, 3 a 0 Preparando la segunda ronda Un todos contra todos No necesito, 1 lucha para no Oh, no necesito, 1 lucha para no Es momento которого se enemiga Al Empieza la segunda ronda Todos contra todos Caen dos a la vez Cae otro Y cae el quinto Queda en pie Y lo empuja Y con esto fin de la segunda ronda Como habéis visto Primera ronda Equipos de tres contra tres Han hecho un pleno Han tirado a los tres del otro equipo Y los otros tres se han quedado en pie De los cuales a los últimos Han tropezado y han caído y lo han empujado Y en un todo contra todo Como habéis visto ha quedado ya uno en pie Fin del programa